Estamos por esperar la publicación del siguiente decreto. Yo creo que lo conducente como autoridad municipal será buscar que nos regresen a la fase 1 o a la fase 0 para poder llegar a tener esta no movilidad y que lamentablemente ya sea por cuestiones de reuniones, ya sea por cuestiones de ir al súper, ya sea por cuestiones de los mercados, de los tianguis, de las pulgas. El hecho es que hoy tenemos los hospitales colapsados completamente. Las dos últimas semanas se disparó por completo y estas son las consecuencias. Hoy estamos teniendo colapsados los hospitales, estamos buscando que hospitales particulares se conviertan en COVID, que hasta ahorita no, somos la única ciudad también que no hay hospitales particulares atendiendo personal de COVID y pues bueno, ya está llegando el punto en que los privados, los públicos están saturados, están colapsados y que lo que sigue ahora son los hospitales privados para poder atender a pacientes con esas características del COVID. Nosotros tenemos sesión el día miércoles, como cada miércoles lo hacemos en el Comité Municipal de Salud, donde habremos de poder hacer lo propio y lo conducente para buscar detener la movilidad de Nuevo Laredo a través del decreto que publique el gobierno del estado.